Vean estas imágenes del Salvador, de una macro cárcel que se ha construido para albergar ahí a todos los reos, sobre todo procedentes de las maras, ahí lo están viendo, Bukele, el presidente de El Salvador, pone en marcha esa nueva cárcel compartiendo impactantes imágenes como están viendo. Este llamado centro de confinamiento del terrorismo tiene capacidad, fíjense, para 40.000 reclusos y actualmente se considera la prisión más grande de América. Son muchas las imágenes que han trascendido, como están viendo, todos tatuados con esos pantalones blancos, con la cabeza rapada, todos como afinados, muy pegados unos a otros. Es verdad que ya hay voces en contra de esto, Derechos Humanos dice que se están vulnerando los derechos, pero Bukele se defiende y dice, teníamos un índice de criminalidad altísimo y lo hemos estado reduciendo. Tanto es así que, fíjense los datos. Lo vamos a ver, en 2022 ahora mismo solo hay 496 homicidios. Fíjense que en 2019 había 3.346 homicidios, como ha ido rebajándose 2020-2.398, al año siguiente 1.341 y en 2022 tan solo 496. Claro, estos datos dan fuerza a Bukele y dicen, oiga, es que es lo que había que hacer, es que recluimos en estas cárceles a todas las maras, es verdad que van a tener que convivir maras rivales, veremos a ver qué es lo que ocurre dentro de esas cárceles, pero dice, es que antes a lo mejor un comerciante abría su negocio por la mañana y tenía miedo de que no sabía si iba a poder volver a casa por la noche de la delincuencia que había. Y ahora se ha reducido casi, no voy a decir que insignificante, pero de 3.000 y pico a 426 los datos le dan la razón. Es un cambio, yo no confío plenamente en Bukele por algunas personas y por algunas circunstancias en torno a él. Me parece extraño y también me parece un producto de marketing muy bien elaborado, pero... Pero el producto de marketing, la cárcel, los datos... Bukele en sí, o sea, todo el performance de él. Pero si somos absolutamente honestos, y yo ahorita viendo estas imágenes, bueno, pues ahí yo lo único que echo de menos es la braga anaranjada, pero eso son fácilmente imágenes que uno ve en una película de una prisión en Estados Unidos. Las esposas en los tobillos, las esposas en... ¿En qué yo no... Un país tan pequeño como El Salvador, si hubiese verdaderamente interés, o si Bukele le fastidiase a las asociaciones de derechos humanos que han demostrado ser más inútiles que un cenicero en una moto? Este Human Rights Watch no hiciste nada en Venezuela, salvo que tu vitalicio presidente, José Miguel Vivanco, fuese expulsado por el régimen, lo cual es lamentable. Pero en realidad, ni Amnistía Internacional, que es además financiada por Open Society, y que te paran ahí en Moncloa a pedirte dinero para promover el aborto, como ustedes lo hacen. Pero es que son inútiles. Estos organismos de derechos humanos internacionales son inútiles. A Bukele le está funcionando, está dando resultados al que era tal vez el más longevo y el más grave problema del Salvador, que era el problema de las maras salvatruchas. Parece estarle dando problemas. Sin embargo, insisto en que no termina de convencerme. Y los salvadoreños, probablemente en función de estos resultados y en función del marketing que tiene en torno a él, que se lo hace un fulano ahí que se fue con un dinero de Venezuela sin pedir permiso, pues seguramente volverán a votar. Y si eso en definitiva se convierte en beneficio para la población salvadoreña, pues bienvenidos. Gracias.